Música Que huele mis camaradas Espero que sea super genial Yo la mera verdad estoy super emocionado ¿Saben por qué? Pues porque me encuentro En la Ciudad de México Música 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 Mis camaradas en este momento nos encontramos En lo que es el mercado de San Juan Aquí se pueden encontrar comidas Exóticas, bichos, insectos Pues me he decidido a venir aquí para probar Este tipo de comidas exóticas A ver que me he decidido a probar Mis camaradas aquí ya entramos a lo que es Aquí el mercado Ahora tocó empezar a buscar el lugar Mis camaradas ya he encontrado El lugar indicado en donde probar Estos insectos, me he pedido 3 tacos Mis camaradas, uno es de Chawis, el otro es de Escamoles, que es el bobecillo de las hormigas El otro que me he pedido Es de Chiniquil Música 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 Ya han llegado los Los taquitos aquí de De insectos Chequense esto Música 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 Me siento un poco Un poco nervioso ¿Qué tal estás? Voy a comenzar con este de Chawis Vamos a echarle un poquito de De salsita Música 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 No sale nada mal Yo siento que como está Pues condimentado y todo el asunto Pues no No se le siente un sabor 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 Veo vaya Y luego pues el aguacate le da Un toquecito más Chequense Estas cositas Música No sabe nada mal Sabe bien Sabe chido Me siento como Como timón y pumba Así Comiendo insectos Música 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 Mis camaradas Ahora seguiré con este Que es taco El taco de De chiniquil Lo voy a probar así Sin el tal de Salsita Para sentir el El saborcito Es más Voy a probarlo primero Así Sin morder la tortilla Música 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 Viscosos Pero sabrosos Música Mis camaradas Ahora seguiré con este Que es el taco De escamoles Que como ya les dije Son los huevecillos De las hormigas Música 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 Huele rico Se siente un olorcito Así Como a mantequilla Huele bien Vamos a probarlos así Música Música Me escucharé extraño Diciendo esto Pero Saben ricos La mera verdad Sabe Sabe bueno Yo creo que De todos De los otros dos Este fue el que me gustó más El de El escamoles Viscosos Pero sabrosos Sabe muy rico La mera verdad Este escamoles Fue Fue mi preferido Vamos a terminarnos Este taquito Que la mera verdad Está Delicioso Provechito Música Oh mis camaradas Eso de Comer Esos tacos De insecto Fue una Una experiencia Para mi Una experiencia Bastante chida Bastante alocada Al lado de mi Se encontraba Un señor Y entonces Cuando me llevaron Pues mis tacos De insecto El señor Que estaba a mi lado Estaba comiendo Porque en ese En ese lugar Venden también Pues comida Normal Pollo Y todo eso Y entonces Este hombre No sé que estaba comiendo Era como Como Cecín Algo así Y entonces Cuando me llevaron Mis tacos El señor El señor Se quedó viendo así Los tacos Y hizo así Una cara así De De desagrado Y se quedó Miran así como De Y me sentí un poquito Un poquito Incómodo La mera verdad Y pues había también Otras personas Que estaban pasando Por ahí Pues es Es obvio Pues es Un mercado Pero fue algo Algo chido Algo agradable Tenía mucha curiosidad De probar Esos tacos De insecto Mis camaradas Hasta aquí el video No olviden Darle like Comentar Y suscribirse al canal Muchas gracias mis camaradas Nos vemos En el siguiente video See you No olviden de suscribirse al canal